La Fiesta de los Beatos Mártires Riojanos Celebramos hoy, 17 de julio, las fiestas de los Beatos Mártires Riojanos. Y entre estos mártires tenemos un hermano nuestro de nuestra provincia, el Wenceslao Perdernera. Wences, le decían sus familiares, sus seres queridos, fue un hombre de trabajo que descubre la fe gracias a su esposa, que se hace un cristiano ferviente y práctico y preocupado por los demás, por vivir una pastoral rural en comunión con la diócesis, en una época difícil, en una época donde todo era tildado de sospecha y de enfrentamiento y de calumnia. Y dicen los testimonios que siempre fue un hombre de Dios, un hombre de paz, un hombre de oración. Wenceslao Perdernera, cuando lo acribillan frente a su familia, tarda en morir cuando fue camino al hospital y antes de morir, no solamente que perdona a quienes lo mataron, sino que le pide a su familia, no odien. Wenceslao nos deja un verdadero ejemplo de encarnación del Evangelio. Y es un laico, y es un hombre de trabajo, y es un hombre de nuestra provincia, de la Calera. Y es el primer Beato que tenemos en nuestra comunidad diosesana. Los invito a que hoy, en este día, lo tengamos presente y que muy especialmente pidamos por su intercesión, por todo el pueblo de San Luis, por todos los trabajadores, por todos los que necesitan, y muy especialmente pedirle que desde el cielo interceda por nosotros, para que, siguiendo su luz y su ejemplo, seamos hombres y mujeres que no odiemos, hombres y mujeres que estemos siempre dispuestos a perdonar, hombres y mujeres que construyamos una Iglesia abierta y para todos, con una profunda identidad eclesial y diosesana. Que el Beato Wenceslao Pedernera y sus compañeros mártires riojanos intercedan por nosotros, nos bendigan, nos protejan, nos acompañen. Tengámoslos presentes en este día.